Este lunes la ciudad de Durango amaneció con varias mantas pro-aborto en diferentes puntos del centro histórico, con el fin de legalizar la interrupción del embarazo. Asimismo, este grupo social feminista acudirá al Congreso Estatal para tratar dicho tema. Por su parte, la diputada del PRI, Catalina Mercado Gallegos, comentó que se escucharán las posturas ciudadanas. Es un tema ya de mucho tiempo, que no se ha tomado definiciones ante los grupos parlamentarios para poder llegar a una conclusión. Esperemos, y siempre lo hemos dicho, que se avance, que se consulte, que se hable, que se determine lo propio para poder tomar una decisión. Los diputados no hablamos en voz propia, los diputados hablamos ante las definiciones de los ciudadanos y si se toma la decisión de avanzar en el tema, será en base a lo que los ciudadanos están exigiendo. Hay diferentes partes que nos corresponde a nosotros mantener el equilibrio ante las diferentes partes y al momento de tomar la decisión, pues que sea la mejor en beneficio de los ciudadanos. Son las partes que te digo, el grupo donde exigen que sea resuelto, pero hay un grupo también grande donde exigen que no. Entonces, ¿qué le corresponde a los diputados? Mantener el equilibrio entre las partes para no provocar un caos en el Estado en relación a estos temas que son polémicos, a estos temas que no se encuentra consensado al 100% a que todos tomen una decisión por una vía. Se sigue el diálogo, eso es lo más importante y que se sienta que en el Congreso del Estado, al momento que se ponga en la mesa, cada grupo parlamentario habrá de tomar su definición.